Ahí está nuestra compañera y amiga Gabriela Hernández, colaboradora del periódico El Punto Crítico en el Estado de México. Están sancionando a los transportistas, ¿por qué? Porque subieron las tarifas de manera unilateral. Gaby Hernández, tú tienes los detalles. Hola Eduardo, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Mira, comentarte que esto a través del operativo Plan 3, Transporte Estatal Seguro, la Secretaría de Movilidad sancionó a 40 choferes que alteraron las tarifas establecidas o modificaron sus vehículos en contra de la norma. Todo esto, ya que se ha dado a través del aumento en el incremento a la gasolina, Eduardo, pues los choferes de las unidades en Atitapán y Naucalpan, así como en la zona oriente de Chalco, Valle de Chalco e Ixtapaluca, pues han incrementado el pasaje. Pues no nada más ha sido de un peso, Eduardo, el aumento, sino que ha sobrepasado los tres pesos, incluso han llegado a los cinco pesos, dependiendo de la ruta. Es por eso que se activó el Plan 3 y sobre todo en cuanto a movilidad, por lo que el Mundo Ranero Barrera, el Secretario de Movilidad en el Estado de México, realizó este operativo. Y bueno, con esto se dieron las sanciones a los choferes, que sus unidades fueron llevadas a las corralones, Eduardo. Y bueno, pues ahora esperar que este operativo se dé en todo el territorio mexiquense, no nada más en unos cuantos municipios, ya que la molestia de los usuarios, pues es en todo el territorio. Y bueno, vamos a esperar que se sigan dando mejores resultados para que los choferes no abusen de este incremento que no ha sido autorizado aún. Ese es el reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Gaby. Sin lugar a dudas, los incrementos a la gasolina, pues no son justificantes, ¿no? Porque ha venido bajando en estos últimos días con el ajuste del precio del barril a nivel internacional, donde ha bajado prácticamente un 10%. No lo hemos visto todavía reflejado en lo que los consumidores pagamos en las gasolinerías. Vámonos del Estado de México al Estado de Veracruz.